Detención de Luis N., alias R-8, considerado como integrante del primer círculo de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, quien es hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. La detención de este presunto criminal fue realizada durante un operativo efectuado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en Tamazula, Durango, donde también fueron detenidas otras tres personas. El R-8 también es señalado como el líder de la facción Gente del Guano, el DGG, ligado al cártel del Pacífico. También es acusado de ser el principal generador de violencia en las zonas serranas de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Ahí la detención del líder de la custodia, la vigilancia del hermano, del Chapo Guzmán. Y por otro lado.